En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Vas, Espíritu Santo. Vas, 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 Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo. Aquí, o de aquí, ¿qué tiene de tierra? Dios Todopoderoso. Toca el pie y el cuerpo de esta mujer ahora. Dios Todopoderoso ahora. Todo el Espíritu, Dissería, Dissería, De la cara contra esta mujer ahora. En el nombre de Dios, Ordenos de suerte de cuerpo ahora. En el nombre de Dios, Ordenos de suerte de cuerpo ahora. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué tiene de tierra ahora? ¿Qué tiene? Espíritu Santo, toca ahora con fuego, toca ahora con fuego, mía, pese para atrás, tú yo veo aquí, ¿está bien? Espíritu Santo, quema ahora, está ahí terminada esta mujer ahora, en el nombre de Jesús, pero que suelta el cuerpo de esta mujer ahora, en el nombre de Jesús, con Espíritu Santo, quema, con Espíritu Santo, quema esta enfermedad, en el cuerpo de esta enfermedad, en el nombre de Jesús, pero que aquí es posible, ¿qué quiere decir? ¿Puedo hablar inglés? ¿Puedo hablar para mí? Amén.